Música Pero que presentación la de Greco Sobre esta misma tarde que estamos viendo Que va a ser un mano sensacional frente a Rayman A Rayman, Dios mío En esta ocasión, en esta lucha estelar Tengo a los competitivos realmente Antes del juego vamos a ver Uno de los luchadores que ha dejado una gran marca Aquí en Guadalajara y en alguna otra arena Sí, creo que sí, creo que Estamos viendo algo fenomenal Con una canción de Rousey, por Mike Rousey, ¿no? Rousey Rousey Al campeón de pareja del estado de Greco Está grande El único Y para la lucha de la nueva gringo ¡Golito! Ahí vemos como este gran luchador está llegando A la misma arena Vemos la gran presentación Como con su misma seriedad Con su misma seguridad Va a subir a abrir Y bueno, vamos a ver Qué es lo que nos espera en esta lucha Una lucha fenomenal Creo que vemos al campeón en parejas De la nueva generación De la nueva generación de lucha libre Aquí la presentación Sobre Rayman Esperaremos un gran combate De esta lucha Entre el puertorriqueño El boricua Crepecu Y Rayman Y creo que ahí vemos El campeón de campeones El campeón en parejas Esa es la última lucha del cartel Creo que Rayman Ha sido uno de los dominados De un gran raquetazo Que da sobre el ring Así es, mi cosa Realmente Ahí vamos a ver ¡Gol! A la gana Además La gana Qué es la fin Del tiempo Con el Bueno Sí ¡Gol! En el Bueno Vemos 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 ¡Roy Vemos 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 Con la Vemos Vem Vemos Como siempre es una gran presentación. Bueno, vamos a comenzar con esta lucha. Creo que vamos a escuchar lo que dice Deku sobre su opinión. Hay una cosa nada más que va a ser pública. Y es que no estoy nada de acuerdo con la organización de la empresa. Estoy de acuerdo en que no traigan cubrebocas. Estoy de acuerdo en que me hayan cambiado de rival de últimos momentos, porque respeto la de alguien a Linares. Pero lo que no estoy nada de acuerdo es que me dijeron que había mujeres bonitas y veo pura fin se llega a su boca. Creo que no es para complacer, por parte de Greg Deku. Mira Kuz. Kuz, tranquilo, tranquilo. Voy a empezar. No es el puertorriqueño en el Guadalajara y no sé dónde fijar usted, cabrón. Oye, esto yo no lo entiendo, cabrón. Pero te voy a decir algo más, güey. La única vieja fea del Guadalajara que existe en este fin de planeta es su mamá Cañón. Creo que eso se ha calentado los humos de ambos rivales sobre esta lucha. Concuerdo contigo, Kuz. Y no solamente estos dos luchadores se acaban de calentar, sino que también el mismo público, güey. O sea, se ganó el odio. El público tomó odio hacia estos luchadores. Creo que sí. Sí, creo que sí. Inmediatamente el hipócrita está siendo parte de este lazo que están aplicando sobre Rayman. Creo un cartel que a lo mejor está Águila Guerrero y Gran Misterio mano a mano. Y ahora se ha cambiado el cartel frente a Rayman y Greg Deku. Lo está dando entre las cuerdas y el hipócrita. Creo que se está metiendo en camisa de once maras, el hipócrita. No quiero saber que se vaya a apoyar a la Greg Deku porque en cualquier momento Rayman se puede quitar. Es una persona que se desquita en cualquier momento. Creo que sí, hijos. O sea, no cabe duda lo que mencionas. Pero bueno, vemos cómo el réperi hipócrita está participando en esto. ¿Qué pasó? Ve lo que sucedió. Así no se pega. Así no se pega. Le va a dar una demostración que así es como se pega. Así es como se pega. Pero pues venga, lo tiene que hacer la cola, lo acaba de tomar. Le dice, te voy a enseñar un pequeño truco. Te voy a enseñar cómo se hacen las cosas aquí. Y en mi casa. Creo que se une con nosotros a los micrófonos May Ramiro, de Significa de Lucha. Y ahora está viendo testigos a ver esta lucha. Gracias, Millos, por invitar. Y estamos viendo a dos grandes personajes. Al tercero de la Dinastía Milagro. Rayman y a Kuh que viene desde Puerto Rico. Estamos viendo que le están dando el hipócrita que también le está entrando a los golpes. Vamos a ver qué tanto puede ayudarle a Kuh porque Rayman se ve mucho mejor. Oye, a tu compañero conductor de Significa de Lucha. Ahora lo estás viendo de sobre el ring. Pero no creo que... Yo siento que en cualquier momento Rayman se va a esquitar y le va a dar un raquetazo fuerte como lo que acostumbra. Sí, sabemos que el hipócrita le ha entrado y ha referido mucha gente grande. Estamos viendo que también pega duro. También tiene los raquetazos guardados del muchacho. Creo que el hipócrita a la que va a dar un raquetazo donde está calentando el enojo de Rayman. Alguien de la familia Linares desde la familia de Radio de Jalisco. La verdad, esto fue bastante peculiar mi voz. O sea, el hipócrita al momento de dar ese raquetazo, chocó contra pared. O sea, hasta le dolió el golpe. Incluso Rayman creo que incluso no se sintió modo. Creo que este hipócrita se ha metido mucho en la lucha libre. Como también aventándose tremendos lances desde arriba a varios momentos de la lucha libre. Y creo que se está metiendo entre mis 11 barras. Se está golpeando a Rayman. Creo que cuando Rayman agarre la fuerza positivamente y golpea a Gredecu. Creo que lo va a traer barriendo por todo el cual el átero. Sí, la verdad es que hipócrita va a probar por andarse pasando de listo con un grande. Y no nada más vuela, no nada más sangra, sino que también hace pareja con el EQ. Y se ve que le sabe poquito. Aunque él dice que no es rudo, aquí está demostrando que es un maleante. Sigue lo que sigue y viene inmediatamente. Rayman sacando el fuego del átero. Ahora esperaremos ese lance que está buscando. Y creo que Rayman lo está denominando, lo está denominando. Creo que sí, mijos. Vemos cuando la hipócrita en ese momento se está quedando en shock. Se quedó en shock. O sea, tiene bastante temor hacia esto. Pero pues bueno, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que le va a hacer? Ojo, le acaba de quitar la camisa. Le acaba de quitar la playera. ¡Escuche, escuche! ¡Tremendos, tremendos baquetazos! Aquí la venganza de Rayman. Yo creo que el hipócrita le va a pegar más fuerte, pero pues no. No va para otra. Ahora sí, lo perfina. Se prepara. ¡Toma! ¡Toma eso! Fíjate que lo curioso que el público se calla, ¿no? Y escucha el raquetazo. ¿Cómo le suena bonito y bonito? Sí, la verdad es que el hipócrita ahora se pagó todas las que debía. Es mi compañero de programa, pero acaba de probar todas las malas que ha hecho. ¡Ah! Le van a dar descanso este miércoles. Creo que ya está todo paleado, todo golpeado y mayugado por Rayman. ¡No importa, Josh! Comemos al hipócrita por Josh y brincamos para hacerle corso sin límite de luchos en una fusión. ¿Qué te parece? ¡Va! Sería maravilloso, increíble. Creo que vamos a traerle una silla de ruedas a la hipócrita porque ya ni se puede levantar para nada la hipócrita. Una silla de ruedas. Sería fenomenal. Concuerdo contigo, mi host. O sea, una silla de ruedas y sobre todo mucho ventaje. Mucho ventaje. Mucho ventaja. Ok, vamos a escuchar las palabras de Eku. El Mesías. Se acaba de burlar de él, o sea, lo acaba de torear. De torear. Pero, pues, bueno. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¡No! ¡Facuridad! ¡Ságanlo a ti, señor! ¡Vamos a los amigos, por favor! ¡Agan la calle de lucha! ¡Vamos a los amigos! 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 ¡Lo acaba de tomar otra vez! ¡Qué barbaridad! O sea, esta lucha, pues, se está tornando un tanto divertido. ¿No crees, mi host? Sí, creo que sí. Creo que a lo tradicional lo está toreando. Parece que lo está toreando Rayman. Pero vemos que el hipócrita, otra vez se vuelve a meter. Creo que se ha recuperado muy bien. Y Rayman va a pagar los platos rotos ahora. Llevando entre las cuerdas inmediatamente. El hipócrita es el que lo lleva con tremendo lazo. Y ahí se la nobremente. Ha cargado todo el peso dejándolo sufocadamente. Oye, yo creo que no va a quedar nada de hipócrita. Ya me va a subir para el programa. Me lo van a dejar desmembrado al señor. Ya lo vio con unos quejidos. Ya lo vio con sangre en la frente. La verdad es que no creo que llegue el programa el miércoles. Creo que te lo van a dejar vegetal. Te lo van a dejar totalmente vegetal. Como una planta. Porque ni así puede. Creo que le han soltado la cabeza a Rayman. Por un momento pensé que le iba a destrozar la cabeza. Que iba a explotar. Pero pues no. Afortunadamente no que son mayores. Pero este ha sido un golpe espectacular. Creo que en este momento Rayman. Se encuentra en ese momento confundido. De tantos golpes que está recibiendo. Y no me refiero solamente a la hipócrita. Sino que. Ojo, ojo. Como la acaba de aplastar. Lo acaba de aplastar. Rayman está contratando. Está contraatacando. Veamos como se está levantando. Se está tomando. Un tremendo fall. Se acaba de finalizar esa lucha. Se acaba de llegar hasta el fin. Acaba de ganar el gran E.Q. Oye, se me parece que le pagan más al gran E.Q. Creo que el gran E.Q le paga más al hipócrita que en tu programa. No, la verdad es que acabamos de ver. Vamos a ver en las escenas de CL11. Que no quedó nada del hipócrita. Por andar de metichón. Por andar colgando del gran E.Q. Y Rayman le demostró. Que no quedó nada del hipócrita. Y va más para el hipócrita. No, ya lo dejaron bien maleado. No, pues nada, nada. ¿Qué pasó aquí? Y creo que Rayman. El público lo aplaude. Sobre esta lucha. Y aquí vemos todo vaciado. Al hipócrita todo golpeado. Y mayugado. Creo que al hipócrita. Ahí lo están echándose. Y ni lo puede levantar. Rayman viene por más. Lo estoy viendo con una mirada. Velo. Ahorita Rayman está furioso. Está molesto. Porque en esta ocasión. El referee participó en esta misma lucha. Y pues bueno. Así como él. El hipócrita. Le tocó darle sus golpes. Su paliza. Pues en ese momento. Se está vengando. Con mucho odio. Sí. Claro que sí. Y Rayman lo está preparando una vez más. Creo que no va a quedar nada del hipócrita. Creo que no va a quedar nada. No va a quedar nada. Te dije que se iba a vengar. Espérame, May. Ya se acabaron a mi muchacho. Ya no va a quedar nada para el programa. Estamos seguros que vas a ir después de esos golpes. Hipócrita, por favor. Ya retírate, carnal. Creo que no ha quedado nada del hipócrita. Te dije desde el inicio de la lucha. Que el Rayman se iba a vengar en cualquier momento. En cualquier lugar. ¿Dónde está Greg Goku? ¿Dónde está para salvarlo? Aquí. Aquí. Ya se acaba de omitar. Ya se acaba de ir. Ya ha finalizado. Vemos como Rayman. Pues bueno. Por parte del fondo. Pues se ganó la victoria. Y pues bueno. Vemos a la hipócrita. Como mucho bonito. Se está comenzando. Y el dolor que acaba de recibir. Señor. Si le acercamos al micrófono. Ni va a decir. Ni pío. Ni pa. Ni nada. No dice nada. Ve. Está totalmente muerto. Tanto golpe que ha recibido. Lo están levantando. Lo están levantando. O sea. Necesita ayuda. Ayuda médica en este momento. Para ver qué es lo que sucede. Un poco mucho ojo. El hipócrita. Es un referente. Un luchador. Y aún así. Con los golpes que le han metido. Pues está. Está bastante complicado. ¿Eh? Ahí vemos como se le están llevando. O sea. En este momento. El hipócrita. Está. Está bastante derrotado. Está bastante derrotado. Está bastante derrotado. Ni siquiera puede eliminar. Entre tres. Cuatro. No. Como tres personas. Se lo está enterrando. Y esto acaba de finalizar. Sí. Creo que sí. Ahora vemos que. La incapacidad. Para el mismo hipócrita. Ha llegado. Creo que se vio una gran cartel de lucha libre. Algo totalmente distinto. Por parte de la empresa de revolución de lucha libre. Ahora mismo aquí. Desde la arena. Santa María. Creo que. Al mismo hipócrita. Le van a dar incapacidad. En tu programa. Y en la lucha libre. Oye. Pero tú que no lo ponemos seguro. Yo. Me acabo de meter en problemas. Parece que acaban. Totalmente. De despedazar al hipócrita. La verdad es que. Yo lo había visto referir. Desde antes de estar en el programa. Pero jamás había visto. Que le pegaran tan duro. Tan duro. Tan duro. Le pegaron. Como que si fuera lucha extrema. Y pues vamos a ver. Si se presenta. En el programa el miércoles. Y si no. Yo creo que tú vas a hacer. Que vas a conducir yo. Ah. Creo que sí. Creo que. El mismo hipócrita. No solamente lo golpeó en ahora. Le esperó una buena golpiza en su casa. Por irse a la lucha libre. Y no avisar. Esta lucha la verdad. Estuvo llena de sorpresas. Y pues bueno. Ahora. Desafortunadamente. Hemos llegado al fin. Y pues. En esta ocasión. Nos acompañó. Nuestro. Queridísimo. Amigo y hermano. En May Ramírez. De Sin Límite de Luchas. Gracias a Celia Conce. Por haberme invitado. Y gracias por transmitir. La lucha. Donde intervino el hipócrita. Vimos como lo desmadejaron. Y pues. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Por acompañarnos. Esta tarde. Pues bueno. Jos. Si tengas alguna otra palabra. Que agregar. Muchísimas gracias. A todos ustedes. A ustedes que me acompañaron. Esta misma narración. De lucha libre. Y también a Celia Conce. Que lo vemos. Este mismo miércoles. Que va a haber un totalmente programazo. Se va a descontrolar señores. Ustedes no se pueden despegar. De sus pantallas. De las redes sociales. Sin Límite de Lucha. Y aparte también seleccionarse. Celia Conce. Sin Límite de Luchas. Juntos. Vamos a tener a Jos. En lugar del hipócrita. Porque me lo despedazaron. Claro que sí. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos. Mi nombre es Israel Bala. Adiós. Se cuidan. Bye.